Bueno, decíamos al inicio del programa que durante todos estos días de confinamiento, casi dos meses, en los cuales, bueno, pues mucha parte de la población no pudo ni poner un pie en la calle, bueno, pues se consumieron muchas horas de televisión, se consumieron muchas horas de cine, de series, de programas absurdos unos y muy interesantísimos otros, se consumieron muchas horas de videojuegos y muchas horas de ordenador, muchas horas de YouTube. Bueno, pues a la hora de hablar de YouTube, a la hora de hablar de YouTubers, lo decíamos también al inicio, realizamos una pequeña encuesta, una pequeña votación entre la gente que trabaja aquí, y dijeron, si vais a tratar el tema de los YouTubers, tenéis que hablar con Estíbaliz Quesada, más conocida como Soy una Pringada. Bueno, nos pusimos en contacto con ella y vamos a charlar un ratito con ella. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno. Estíbaliz, lo primero que te quería preguntar, ¿cómo pasaste el confinamiento, pero el confinamiento duro, el de no poder salir a la calle para nada? Pues el primer mes muy bien, estuve viendo pelis y series y hablando con las amigas, ya el segundo mes quería emborracharme y salir de fiesta y nada, pero no podía. Así que seguí viendo pelis y hablando con las amigas 24 horas al día. Pero el tema de tomar algo botella arriba también se puede realizar en casa. No, pero en el segundo mes no se podía, estaba yo aislada. ¿No podías ni hacer la compra? Sí, podía hacer la compra, pero no podía invitar a las amigas a mi casa. Ah, vale. Por aquello, sí. Porque beber solo arruina la reputación en este caso. Bueno, ahora que ya se puede salir un poquito, ¿eres más de salir a bloque o te ha pasado esto que le ha pasado a algunas personas que dicen, pues ahora cogí miedo y no quiero salir? No, no, yo he salido máximo. En el primer día que se pudo salir y quedar con las amigas, ahí que fui. Correcto. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Pues ir a casa de una amiga a fumar porros y a beber. Correcto. Un estudio hecho público recientemente señala que el 40% de los jóvenes, y cuando digo jóvenes digo muy jóvenes, ¿quieres ser youtuber? ¿Qué te parece? Pues me parece un cuadro y que no, que no todo el mundo puede entretener, vaya. Y que se vea alguna cosa que son completos circos de gente que solo quiere copiar lo que ya se hace. Y creo yo que si pones un contenido en internet, por lo menos intenta que sea original y que tengas algo que decir. Te pregunto, la pregunta que te habrán hecho mil veces, porque es una pregunta completamente clásica, ¿qué es más difícil, llegar o mantenerse? Mantenerse yo creo. ¿Cómo recuerdas cuando empezaste? ¿Por qué decidiste poner en marcha Soy una pringada? A esto lo cuento siempre y nadie se lo cree, pero porque estaba deprimida viva me quería matar y dije, pues ¿qué hago, matarme o intentar vivir y distraerme de mis mierdas? Y así poco a poco fui grabando vídeos porque me aburría en mi casa y no me soportaba a mí misma. Y al final pues me fui olvidando de las cosas malas y empecé a disfrutar de la vida poco a poco. No gracias a YouTube, pero salí del pozo. ¿Y cuándo llega el momento en el que dices, oye, pues esto puede ser mi profesión, puede ser mi oficio? Pues el momento que subí un vídeo que se llamaba Odio a los heteros, que era una parodia. Y me llamaron de una entrevista de la radio y me contrataron en una cosa por 150 euros, que para mí en aquel entonces era una barbaridad de dinero. Y dije, vale, aquí empieza, no sabía que iba a ir a más, pero poco a poco fui pinchando por ahí, haciendo cosas y saliendo la tele y haciendo series y cosas y ya se ha convertido en una profesión. Hablaremos posteriormente, si te parece, de esos proyectos. No obstante, quiero preguntarte, ¿los youtubers os movéis un poquito en el filo de la navaja? Quiero decir, opináis acerca de movidas, habláis de distintos temas, pero ¿os movéis en el filo de la navaja en el sentido de que un día opinaste de algo que a lo mejor no debías y ese día todo lo que era ir con la ola, de repente todo se vuelve para atrás? Es que a mí eso no me pasa porque he dicho la verdad desde el minuto uno y me he mojado en todo desde el minuto uno y la gente ya me conoce así. Entonces no he tenido ningún problema al opinar de nada y siempre he opinado de todo, de cosas muy controversiales y nunca me ha pasado nada porque desde el minuto uno he vendido lo que soy. El problema viene cuando desde el minuto uno vendes lo que no eres y en cuanto te muestras tal y como eres, la gente se te echa encima. Por eso hay que ir siempre de cara. Y comenzaste subiendo vídeos, pasaste a programas incluso de ámbito nacional. Actualmente estás con una serie propia llamada Loser. Me preguntan mis compañeras, ¿va a haber segunda temporada de Loser? Pues no lo sé ni yo, así que no puedo decir mucho. ¿Mantenemos la incógnita? Y menos cuando está todo parado, pero bueno. El día que yo sepa algo lo comunicaré. Rodaste con Javier Cámara la serie de Vamos, Juan. Aquellos que siguen tu canal dicen que es como muy anárquica, pero luego tus compañeros actores dicen que eres lo más disciplinado rodando. Ah, es que yo soy muy profesional. O sea, yo puedo pensar ciertas cosas y tener esta personalidad fuerte, pero el trabajo es el trabajo. Y me gusta ser profesional y no molestar y agradar a la gente con la que trabajo, que por eso me han contratado. Ha rodado un road trip en Estados Unidos con Nuria Roca. ¿Viste muchas diferencias entre Estados Unidos y nosotros? Muchísimas. Es un país que parece de juguete y que tiene una forma de vida completamente distinta. Y es muy raro todo, es muy chocante, pero es muy guay. Es mi país favorito del mundo, a pesar de que en las cosas políticas, sanidad pública que no hay y todo eso, me parece un cuadro la forma de llevarlo. Pero la cultura de allí me apasiona. Oye, tu estética ha evolucionado. Estuvimos viendo vídeos tuyos antes de hacer esta entrevista y ha evolucionado de una manera de 180 grados. ¿La estética de un youtuber tiene que evolucionar? ¿El qué? La estética del youtuber tiene que evolucionar. Hombre, no la del youtuber, la de la persona en sí, digo yo. Sí. Si no es que estás estancado en lo mismo y es que estás medio muerto. Obviamente las personas por las vivencias cambiamos un poco. Siempre manteniendo la esencia, pero hay épocas que te apetece más una cosa y otras otra. Por ejemplo, cuando se tiene un canal como el tuyo, el de Soy una Pringada, ¿cuánto hay de Estíbaliz en Soy una Pringada o cuánto hay de una pringada en Estíbaliz? ¿O son indisolubles? Soy yo 100% en todos los ámbitos y en todas las cosas que he hecho. No hay diferencia entre personaje ni persona ni nada. Y, oye, si ahora dijeran, ojalá que no, pero que dijeran, oye, otra vez al confinamiento y la gente volviera a ver vídeos, ¿tú qué sería lo primero que te llevarías a ese confinamiento? Porque, paradójicamente, cuando empezó, lo primero que compró la gente fue papel higiénico y según fue avanzando la situación, lo que más se vendía era cerveza. Sí. Pues yo me compraría, es que no sé, o sea, soy una persona sencilla en posesiones y ya tengo un poco todo lo que quiero, pero me compraría, yo qué sé, un montón de chorradas de Amazon como lámparas con luz para entretenerme y para tener una atmósfera agradable en mi casa. Es una cosa rara, pero bueno, es lo que compraría. ¿Pero por qué un montón de lámparas con luz? Pues no sé, tampoco quiero comprar papel higiénico a montones, quiero una lámpara de lava, una de plasma, no sé, me gusta estar en un ambiente en el que yo esté cómoda y en un ambiente psicodélico de luces. A la hora de subir los vídeos, a la hora de hacer los vídeos, a la hora de decir, bueno, voy a hacer un vídeo nuevo, en algunos momentos dices, me estáis pidiendo que hagan más vídeos, pero no me da la gana. ¿Esto va como los cantantes, va por inspiración? ¿O dices, hay momentos que te apetece como nada tener que hacer un vídeo? No, esto va básicamente por si a mí me sale de los cojones grabar o no. En plan, si no, hay veces que me he pasado seis meses sin grabar nada y no ha pasado nada. La gente me decía que subiese vídeos, que soy una vaga, pero me la suda, si no me apetece, no me apetece. Y cuando grabas, cuando no te apetece, te sale un vídeo de mierda y así hay tantos vídeos de mierda en internet. Hay que grabar cuando uno tiene algo que decir. Correcto, correcto. No por aquello de cumplir, entonces. Sí. Claro. En el tema de los youtubers, en España, si tú te tuvieras que quedar con los que a ti te gustaban, ¿sobrarían los dedos de una mano? ¿En España? Sí. Pues no sé si me quedaría con alguno, la verdad. Los hay que tuvieron su época y desaparecieron. ¿Desaparecen para siempre o los youtubers van y vienen? Van y vienen, pero muy malamente. Ah, sí, me quedaría con uno que se llama Andrés Solo, que es un tío de Super Underground y que habla de drogas y de sus experiencias con las drogas y son unos vídeos muy interesantes. Con los demás de España, yo soy más de ver youtubers de Estados Unidos, no me quedaría con ninguno, me parecen. Hay excepciones, ¿eh? Pero quitando a tres o cuatro, me parecen todos un cuadro. Los hay que, lo que hablábamos antes, que por una frase maldicha o una declaración mal puesta o que no gusta a sus anunciantes, desaparecen, como fue el caso de uno que se llevaba mal contigo que se llamaba J.P.L. Rojo. Ay, sí. Pues desapareció porque iba desde el minuto uno de una cosa que no es, iba de family friendly, de no quiero ofender a nadie, no me quiero mojar en ninguna opinión, en un momento dijo, ay, qué guay, que se ha muerto un torero y la gente se lo echó encima. ¿Por qué? Porque si vas de family friendly, no puedes decir esas cosas. ¿Qué pasa? Lo tendría que haber dicho desde el minuto uno y dejar ver sus morales y sus ideales desde el minuto uno. No lo hizo y ahora está en la mierda. Es lo que te pasa cuando no vas de cara. Correcto. Oye, por otra parte, para ir finalizando, dices, estuvimos viendo los vídeos y en muchos de ellos dices, bueno, no tengo por qué ser feliz, estoy muy contenta con mi estado de ánimo actual, pero es como si denunciaras que nos mandan ser superresponsables en todo, pero a la vez que seamos felices. Es decir, hay como una felicidad impuesta. Si no eres feliz, no estás, no cuentas, no sirves. Es que esto es una teoría que tengo que la tristeza se ve como fracaso y que es el fracaso en esta sociedad capitalista. Un fracasado es una persona que no contribuye al sistema y entonces una persona que no contribuye al sistema no interesa. ¿Y qué pasa? Que la felicidad se ve como alguien productivo, alguien que está todo el rato haciendo cosas, que tiene mil amigos, que trabaja un montón, que es súper exitoso, que gana mucho dinero y eso es contribuir al capitalismo. Y por eso se ve tan mala la tristeza en este mundo. ¿Y todas esas frases, todos esos eslóganes de qué bonito día sonríe y todas estas cosas? No sé, cuando yo estudiaba, tengo más años que tú, las carpetas de las chicas estaban tapizadas de esas frases. No sé si ahora las siguen llevando, sino ¿todo eso es un postureo? Sí, me parece una puta mierda, porque es mentira. No por una frase de sonríe vas a sonreír, los problemas van a seguir ahí y vas a seguir teniendo tus traumas, tus problemas, tus problemas de dinero, de familia y de todo. Bueno, Estibaliz, para finalizar, nada, que animes a la gente un poco a que si quiere, si le apetece, el que te conoce, lo sigue, el que no, que se acerque al canal y lo vea o esos proyectos que tienes en marcha. ¿Qué proyectos tengo? Sí, o que animes a que lo sigan. No me vas a desvelar si hay segunda temporada de Loser, con lo cual, mis compañeras me matarán porque me dirán no fuiste capaz de sacárselo, pero bueno, vale. Pues no lo sé si habrá, pero vamos, proyectos que pueda contar, sí, pocos. ¿Pocos? No sé. ¿Qué proyectos que pueda contar? Pocos. Pero caminamos hacia la nueva normalidad, que no sé si es caminar hacia la luz. Mira, el proyecto más inmediato que tengo ahora mismo es ir a la latina a sentarme en una terraza a ponerme ciega. ¿Proyectos profesionales? Es que no puedo contar, tengo ideas, pero no voy a decir nada. Si la gente quiere verlos, que me siga, si le apetece, y ya verá las mierdas que iré haciendo. Bueno, supongo que si ahora te digo para despedirnos muchas gracias, aúpa tú, me mandarías a lo más cerca, al carajo, ¿no? No, porque ha sido una entrevista muy buena, muy profesional, y te diría que muchas gracias, y que aúpa tú también. Bueno, pues aúpa ambos, aúpa ambos, que estuve encantado de hablar contigo, y mis compañeras también de haberte visto en este caso. Pues muchísimas gracias, Estíbaliz, y recordar eso, para todos aquellos que queréis ser youtubers, bueno, no todo el mundo llega, pasa como los futbolistas, y no vale engañar, tienes que ser uno mismo, no vale impostar con un personaje, y luego ser de otra manera. Estíbaliz, muchísimas gracias. 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 A ti, gracias. Bueno, pues así, llegamos al final del programa de hoy, y nos vamos, recordándoles que mañana, que volveremos, como diría Estíbaliz, con nuestros business y nuestras tal, si quieren, nos ven a las 10 en Telecable, a las 10 de la noche, y si no, pues, bueno, pues ven otra cosa. Gracias por su atención, y muy buenas noches. Gracias por ver el video.